Más de 193 mil 500 personas, las que han sido estudiadas, ingresaron a protocolo para poder descartar, confirmar y además recibir atención médica por ser casos sospechosos de la enfermedad. 105 mil 129 fueron negativas y 56 mil 594 fueron las personas que se confirmaron a la enfermedad. De este número, sólo una 51%, 12 mil 085 representan a su vez la epidemia activa en México. Así también y muy lamentablemente se han presentado 6 mil 90 defunciones confirmadas por laboratorio hasta el momento. En la siguiente diapositiva vemos nuestra distribución de carga de enfermedad por entidad federativa de todos los casos acumulados, 44.3. Los casos por 100 mil habitantes. No ha habido mayores variaciones en la coloración de los mapas, aunque esperamos que a medida que se vayan cargando día con día los resultados, podamos tener más entidades sumándose a los colores más oscuros. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución, pero en orden descendente. Siguen siendo tres las entidades federativas. Podemos ver esta misma distribución en orden ascendente y tienen ustedes los números totales por entidad federativa para que puedan rápidamente identificar el dato, así como las entidades que tienen la mayor carga de la epidemia activa en los últimos 14 días. La siguiente diapositiva sí veremos la distribución por tasa de incidencia acumulada, lo cual nos permite comparar a las entidades con base poblacional y aquí sí vemos que las entidades que tengan el color más oscuro, el verde más oscuro, son precisamente las que están teniendo la mayor transmisión, la transmisión más reciente y representan el motor de la epidemia en México en este momento. Y podremos estar viendo cómo estos colores van cambiando. En la siguiente diapositiva tenemos la misma distribución de la tasa de incidencia, pero en un orden descendente. Vemos cómo también Tabasco ha estado incrementando, acercándose inclusive en tasa de incidencia a la Ciudad de México y otras entidades federativas que también han incrementado su tasa por habitantes. En la siguiente diapositiva veremos la distribución de las 6.090 lamentables de funciones que han ocurrido.